Hola que tal gente de youtube aquí el segundo vídeo de hoy ya saben que cuando tocan los packs siempre se voló dos gente en cuestiones de segundos bueno esta es la de League One, me sorprende el precio de League One la verdad si bien piden mucha química seguramente piden mucha química para que no usemos nuestras medias este vale 109 mil monedas en ambas consolas gente y pues les va a salir más barato realmente porque este Slimani que cuesta 35 mil monedas o sea pueden poner aquí cualquier toss de media 90 más que tengan en el club gente o sea ahí ya les sale por menos de 70 mil o alrededor de 70 mil gente y pues si tienen unas otras medias pues aún se abarta más el precio y por 70 mil monedas gente la posibilidad de que salga Neymar en BAPE, Benjié de Aratan parece súper barato la verdad rentable si bien obviamente va a ser un SBC de cámara asegurado de mandandas asegurados pero pues vale la pena correr el riesgo gente y pues obviamente yo me lo voy a hacer gente y pues vamos al sobre bueno gente sobrecito de League One la verdad que los nervios en HD porque aquí nos puede salir algo tocho o una basura entregué a mi vida al flashback entregué cartas muy buenas vamos allá la verdad que tengo el nervio en HD entre el tocho que entregué fue el chileno que me salió en el sobre pasado así que pues ahí fue un W bueno un FBW francés ok francés no mandanda no mandanda no mandanda no media 92 mandandita no gente F gente F F F igual pues gasté como 20 mil monedas más o menos así que no está mal pero F si incluimos el sobre del chileno 30 mil 30 mil más por este mandanda creo que es lo que vale o sea ay no vale como 50 F gente bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y suscríbanse para seguir estrenando más videos gente no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y en twitch que también está en mi descripción y díganme en los comentarios gente a ustedes que les salió gente que está en la descripción